¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este especial de opinión que me gustaría hacer bastantes más en el canal ya que últimamente solamente aparezco jugando a videojuegos y no es otra que hablar un poquito esta noche he estado así como... pues no sé, hoy tenía el día libre y pues no sé, me despierto siempre ya a las 6 de la mañana que es la hora que me levanto siempre a trabajar y me quedo ya horas ya desvelado diciendo ¿Qué coño hago en la cama? Pues bueno, pues pienso y pienso en cosas y me he puesto a pensar justamente después de mi experiencia en la Retro Barcelona de este año, la 2015, en la que bueno pues me puse a pensar muchísimo en el tema de lo que es el formato físico y lo que es el formato digital, ¿de acuerdo? Antiguamente no había más cojones que tener formato físico, todo lo que había era en formato físico pero a día de hoy tenemos un formato digital muy bonito, ¿de acuerdo? Yo soy de las personas que hasta hace, se puede decir, un mes, dos meses, tres meses por así decirlo, puedo decir que mi transición al digital fue sobre todo con el tema de mi compra del PC y bueno, por así decirlo, era defensor acérrimo de las copias en físico, o sea, o me lo dabas en físico, o me lo dabas que yo lo pudiera palpar o no lo quería, o no me gustaba, o decía, no pienso pagar por algo que no puedo tocar pero no por el hecho de que no puedas tocar, creo que mi mayor argumento en el tema de juegos físicos sobre todo en el tema digital, perdón, me hago la picha un lío sobre todo en el tema digital es que, vale, yo pago por un producto, vale, ese producto está mucho más rebajado me lo puedo comprar antes que un formato físico, porque a lo mejor el formato físico vale 60 euros y el digital me cuesta 30, ¿de acuerdo? En algunos casos porque ya hay alguna rebaja pero mi intención es, sobre todo, y sobre todo mirando la vista al pasado, es si yo de aquí a 20 años, a 30 años, sigo teniendo mi consola a lo mejor no puedo jugar ese juego porque ya no lo tengo guardado en el disco duro y por supuesto a lo mejor no lo tengo, o sea, el servidor se ha caído y me voy a tomar viento y son 30 euros que he tirado a la basura, ¿de acuerdo? ese era como mi mayor argumento, mi mayor miedo con el tema de los juegos digitales, ¿de acuerdo? a día de hoy, sobre todo yendo a Retro Barcelona, pues muchas veces, pues no sé y sobre todo me ha dado mucho por comprar juegos retro, juegos que en su tiempo tuve o no tuve o me lo dejó un colega o lo alquilé en algún sitio y no lo tengo en formato físico en mi casa, sobre todo algunas reposiciones como por ejemplo, el Rastan este de la Master System, ¿de acuerdo? así muy bonito, lo compré en la Retro Barcelona el pasado, ¿cuándo fue? 14 de noviembre del 2015, ¿da? lo compré un precio, nada, creo que me costó un euro, dos euros pero honestamente, desde que he llegado, no he hecho nada más que veis en esta estantería aquí detrás cogerlo, ponerlo en la estantería, ya ahí se ha quedado es un trozo de plástico que he comprado a día de hoy tengo un montón de juegos, sobre todo desde que empecé mi PC antes pero realmente cuando empecé realmente a coleccionar juegos fue en el año 91 cuando me regalaron, 90 o 91, no me acuerdo, me regalaron la NES por Navidad y empecé ya a tener mis juegos en edición físico y muy bonitos y muy guardados ahí en la estantería pero claro, a día de hoy digo, vale, tengo estos juegos, ¿sigo jugando esos juegos? o sea, en total yo creo que de toda mi ruta videojueguir, posiblemente a lo mejor tendré unos 1100, 1200 juegos en formato físico, ¿vale? no cuento los digitales que a lo mejor por narices te los tienes comprado en digitales como pueden ser los indie honestamente yo ya no juego esos juegos me compro esto por tenerlo en mi estantería y decir, mira que molón soy, que pedazo de estantería tengo aquí en esta estantería, la que tengo en Sitges, honestamente no tengo ni la mitad de cosas que tengo o sea, tengo lo actual, tengo lo de Playstation 4, Xbox One, Wii U y ya está y no tengo nada más, ¿por qué? porque tengo la estantería de casa de mi madre o sea, tengo la estantería, tengo las paredes llenas de juegos o sea, honestamente, y después digo, ¿para qué coño quiero tantos juegos? se crea una especie de diógenes, decir, hostia, este juego que hace 10 años que no lo he puesto en la consola ¿por qué lo voy a vender? ¿por qué se lo voy a vender a alguien si a lo mejor, no sé, algún día me da por jugarlo? honestamente, lo digo así de claro las versiones físicas están muy bonitas, yo a día de hoy si es para consola y si puedo, y si tiene una edición chula, prefiero comprarme la edición física pero no le hago ascos a la versión digital, ¿de acuerdo? sobre todo en ordenador en ordenador me parecen cojonudas las versiones digitales que hay me compro juegos tan bonitos que en consola valen 40 euros por 9, 10 euros y tan guay, y realmente es como si hiciera, yo que sé, un alquiler de juegos o sea, honestamente, no pagamos, es decir, cuando vamos al cine, no pagas porque sea tuya la película cuando alquilabas una peli, tampoco era tuyo, incluso alquilábamos un videojuego en los 90 tampoco era nuestro, pero aún así pagábamos un dinero y de vez en cuando me puedo decir con el Lafia de Super Nintendo me lo podía haber comprado nuevo con el dinero que me gasté alquilándolo pero bueno, así está la cosa es decir de aquí a 20 años querrás jugar perfectamente a Borderlands o querrás jugar a Uncharted o querrás jugar pues si quieres jugar posiblemente hayan emuladores y te los puedas descargar de forma gratis porque ya será Abandonware y podrás jugarlo sin ningún problema en un emulador que posiblemente funcione y rinda mejor el juego en ese emulador que en tu propia consola hoy en día pero queda el tema nostálgico el tema de de, 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 ay lo tengo no lo sé, honestamente pienso que que si tú compras un juego en digital te lo pasas te lo, te lo requemas le sacas todo el juego que le puedes sacar ese juego haces todo lo que puedas hacer con él te lo has pasado muy bien yo creo que te va a quedar el mismo gusto que si te lo has comprado en forma física porque realmente la forma física es un trozo de plástico que tienes en tu estantería y que sí que es muy bonito el coleccionismo pero honestamente llegamos hasta un punto de vista de, de, de que llegas a tener diógenes vemos estanterías por internet llenas de juegos llenas de juegos de a lo mejor de un tío que ha comprado juegos impulsivamente como yo he hecho no voy a decir que no en la, en formato en playstation 2 xbox, gamecube en adelante sobre todo ya en playstation o sea, en la, en la, en la antigua generación ya llegó un punto que dije no necesito comprar tantos juegos porque al final no estoy jugando a todos o sea, yo realmente de playstation 3 y xbox 360 llega a acumular una suma perfectamente de 260 juegos entre las dos consolas de acuerdo pues lo que hice realmente y me dio un diumbenazo de ver toda la estantería llena de juegos que no me cabían juegos que incluso iban haciendo dobles se iba haciendo como dobles fondos realmente para poder poner juegos decía ¿para qué coño quiero tantos juegos? si realmente este juego era una puta mierda este juego era otra puta mierda simplemente por tenerlo en mi estantería y decir, mira como mola mi estantería honestamente con 20 años eso mola un montón pero ya con 30 ya es un punto que dices no necesito esa estantería llena de juegos o sea entonces me deshice creo que me quedo con unos 40 juegos más o menos de cada consola que dije para mi estos son los imprescindibles de cada consola de la antigua generación por supuesto hice lo mismo con playstation 2 con gamecube con xbox he hecho lo mismo con juegos de super nintendo nintendo 64 y aún así sigo teniendo mil y pico juegos en mi estantería que algún día a lo mejor digo me da por culo y la vendo porque honestamente cuando te mudas de casa moverte con todos esos juegos que tienes físicamente es es lo peor del mundo o sea yo es que ya ni me lo planteo los he dejado en casa de mi madre porque al principio los movía todos ahora llego y los dejo en casa de mi madre y digo aquí están muy bien las consolas están precintadas con fil transparente para que no es entre polvo y demás pero a lo mejor un día me da un puntazo y digo todo esto se va a la mierda y no lo quiero para nada o sea es decir porque a día de hoy todas las consolas antiguas se pueden emular y si se pueden emular a día de hoy de aquí a 30 años se podrán emular y mejor todavía ¿de acuerdo? entonces honestamente sí si puedo comprar por ejemplo una edición bonita que me gustó fue la de Uncharted 4 realmente la vi muy 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 chula todavía ni la he abierto esto es mi modelo de voy a comprar cosas en plan de tal ya los tengo en Playstation 3 pero dije voy a comprármelo porque me gusta mucho edición caja metálica me viene un librito así muy bonito y esto siempre llama la atención a todo jugador que le guste jugar y le guste un poco coleccionar posiblemente de aquí a 20 años este juego sigue estando en mi estantería como está ahora y he comprado plástico y metal a precio de 60 euros y a lo mejor ni lo pruebo posiblemente sí que los juegue los acabe jugando pero no sé me gustó y dije pues ahí está posiblemente no sé no sé qué deciros más argumentos es decir que la versión física mola sí que la versión digital mola sí pero honestamente lo que digo la versión física está muy bonita para tener en tu estantería pero si llega un momento que eso te la pela o sea te la pela tener 500 juegos en tu estantería en cambio lo que sí que te gusta es la experiencia de poder jugar la experiencia de poder apreciar un videojuego de ver todo el trabajo que hay detrás de ese videojuego y no en sí de tener un trozo de plástico honestamente hay gente que dice que para tenerlo en digital mejor lo piratea no eso es una tontería es un argumento barato fácil sencillo tener un juego en digital pagar por ello es pagar el trabajo que ha hecho un equipo haciendo un videojuego haciendo un trabajo está clarísimo que a nadie le gusta trabajar gratis ¿verdad? pues entonces honestamente pagar por algo digital es algo que tú estás pagando por el trabajo de un agente sobre todo de los indies los indies hay que apoyarlos siempre y jugar estos juegos de forma totalmente legal por eso digo tener juegos en formato digital mola que se cae Steam de aquí a dos días pues da lo mismo porque posiblemente ese juego estará colgado en la red en Abandonware y podrás seguir jugándolo sin ningún problema o sea mi eso de mira como tengo el juego en físico lo podré jugar cuando tenga 60 años yo que sé lo que voy a estar haciendo con 60 años para tener un juego en físico y al final lo único que creamos es no basura pero si una cantidad de títulos que a lo mejor la mitad ni los has jugado o aunque los hayas jugado todos como me está pasando ahora que juego que compro juego que juego esto lo he comprado por capricho simplemente pues llega un punto que tienes tantos juegos que dices bueno pues acabaré vendiéndolos acabaré haciendo cualquier cosa porque no creo que los vuelva a jugar a lo mejor los has exprimido al 100% o te los has pasado ya y para estar en una estantería en plan bonito pues dices pues es como